Ministro, cuéntenos hoy día cuál es el trabajo que se está haciendo. Bueno, el día de hoy, debido a las condiciones climáticas, vamos a hacer un mayor trabajo por tierra terrestre. Ya salió una primera unidad a las 5.30 de la mañana liderada por el alcalde, de 60 hombres que están llevando alimentos hacia la zona de Teldampampa para ir, subirlo, y poder por la vía, el camino elevado, poder llevar todos los víveres hacia la zona de Zaguayaco, que es la más afectada. Ahorita está saliendo un segundo contingente, liderado por el personal de la Policía Nacional y, por supuesto, algunos voluntarios civiles, que van a también hacer ese mismo trayecto, esta vez ya con carpas y con ropa, que, dado la inclemencia del clima, es lo que en estos momentos requerimos llevar. Y también está llegando en las siguientes horas un nuevo contingente del Ejército, que también va a apoyar en estas labores para priorizar toda la parte del día, también las labores terrestres. Cuando el clima mejore, estamos a la espera de que los cuatro helicópteros que tenemos disponibles puedan aterrizar y empezar también a llevar la ayuda. Un helicóptero del Ejército buscamos que llegue hasta la zona de Colcapampa, desde donde se irradiará la ayuda a Rayampata, hacia Totora, hacia toda esa zona geográfica. Un segundo helicóptero va a ir a Zaguayaco, desde donde se puede enviar a Cochapampa y otras zonas aledañas. Y los helicópteros menores irían a Lugmabamba. Y si es posible, porque estamos a la espera todavía, el gobernador se encuentra en Guaira, la zona más alejada con un helicóptero, cuando las condiciones climáticas lo permitan ese helicóptero regresar y poder hacer otros proyectos con más ayuda. En este momento lo que queremos es llevar, además de alimentos, también las carpas y la vestimenta. Salud de todos nuestros hermanos que se encuentran tanificados. Agradezco a todos mis compañeros de diferentes unidades y nuevamente con el cuidado de todos. Ustedes son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.